...se ha estado envasando, conecta Batazo por segunda base, Muñoz tiene la pelota, ve el disparo a primera y lo pone fuera por la 43, se va a... ...con su envío, Alcántara conecta Batazo en zona falsa, sale el receptor, viene el tercer avance y el receptor... ...conecta Batazo, rebote alto, la tiene el inicialista, corre, pisa y se produce el tercer avance de la entrada... ...de 1, 2 y 3... A la continuación del juego, adelante Don Ildefon Sureña... ...Hernández está conectando Batazo lento por el shot, la tiene default, va el disparo a primera y lo pone fuera por la... ...se va a ponchado de la cruz... ...mucho tiempo entre lanzamiento y lanzamiento, el derecho... ...retratado en el plato aquí, se va a ponchado... ...está conectando Batazo hacia el jardín de la derecha, la bola pica... ...van a mandar para la goma al corredor, viene el disparo, le da el plato... ...y lo van a esperar, lo van a esperar porque tuvo que... ...el día despistadé, se va a knappar...